Jucca, empresa creadora de eventos institucionales y corporativos, cuenta con una trayectoria de 10 años en el mercado bajo la dirección de Cati Díaz, quien tiene una amplia experiencia en eventos nacionales e internacionales, además de congresos, foros y convenciones. Creando experiencia y soluciones, tienen todo lo que necesitas para que tu evento sea un éxito, ya que Jucca ofrece servicios de operación y logística de eventos, producción, diseño y conceptualización del evento, así como su planeación y comercialización. Con más de 800 eventos realizados de todo tipo, en Jucca trabajan para darte las mejores soluciones que tengan como base la innovación y tecnología, con el objetivo de crear grandes experiencias que lleven a tu marca a dar el siguiente nivel. Si lo que buscas es garantizar tus expectativas con la satisfacción de tus visitantes, Jucca te dará eso y más. ¡Contáctalos! ¡Gracias! ¡Gracias!